El ciclo eterno de regresión y reinicio de líneas temporales de crónica destruyó mi espíritu. Pero se rehusó a dejarme en libertad o a quitarme la vida. Así que usé su poder para hacer lo que ella no pudo. Crearía una línea temporal perfecta y definitiva. Así, podría descansar. Pero era una tarea más difícil de lo que imaginaba. Los mortales se negaron a seguir mis caminos. A cada línea temporal, mi frustración aumentaba. Comencé a entender por qué crónica había caído en la locura. Quizá los mortales no necesitan un señor del tiempo. Sacrificaré mi cuerpo y mi cometido para modificar las arenas y que el reloj de arena funcione por sí mismo. Por primera vez en toda la eternidad, podré descansar en paz.